Buenos días a todos los que nos ven desde la live de redes sociales. Iniciamos esta segunda mesa de diálogo eurosocial en Colombia con la participación de la delegación de la Unión Europea, la Comisión Europea, las instituciones del Gobierno de Colombia, participantes en el programa eurosocial. Y les quiero compartir a continuación un poco cómo se va a desarrollar esta sesión con una agenda, con unas palabras de apertura y bienvenida. Vamos a tener tres bloques de discusión y debate sobre cuál es el estado actual de la acción de eurosocial en Colombia, cómo se afronta la recuperación post-COVID también en Colombia y América Latina. Y, finalmente, en último tramo daremos paso a la aprobación de la hoja de ruta del trabajo conjunto con el país y con la Unión Europea en el marco del programa eurosocial. Vamos a comenzar, entonces, con la primera sesión de apertura y bienvenida con unas palabras del subdirector general sectorial del DNP, Daniel Gómez, de Paulo César Mina, coordinador de la cooperación bilateral y asistencia oficial de desarrollo en Colombia, y de Matilde Ceráboros, jefa de la cooperación de la delegación de la Unión Europea en Colombia. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos. Un saludo a los representantes de la delegación de la Unión Europea en Colombia, al director de Eurosocial, a los asesores, a los coordinadores de área, en particular a los de gobernanza, igualdad de género, área de políticas sociales, agradeciéndoles también a todos los colegas de gobierno, a la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación, APC, Ángela Uspina, a todos los demás colegas del gobierno que nos acompañan. Yo quiero empezar agradeciendo a la delegación de la Unión Europea en Colombia, Eurosocial, por el apoyo y el trabajo conjunto con el país. En particular, creo que el programa Eurosocial es fundamental para complementar los esfuerzos que el país está desarrollando en materia de reducción de desigualdad y pobreza, en particular, respondiendo a la emergencia del COVID. En esta área, Colombia ha hecho unos esfuerzos importantes en la creación de nuevos programas de transferencias, en la ampliación de la red de apoyo social, en la consolidación de nuevas herramientas como el SISBEN4, que lanzamos hoy precisamente, el Registro Social de Hogares, que lanzamos en medio de la emergencia. Quiero agradecer el apoyo de Eurosocial con la agenda de reformas existentes, el apoyo en la identificación de prioridades de carácter estratégico, en ayudarnos a que todas estas estrategias se desarrollen en el marco de unas mediciones, de un esquema de seguimiento enfocado a resultados, que permita fortalecer capacidades de nuestras instituciones y entidades para lograr los objetivos que nos planteamos. Quiero mencionar, finalmente, el apoyo en el desarrollo de la hoja de ruta de cooperación, priorizando las demandas de Colombia, alineando estas demandas con la estrategia post-COVID del gobierno, con la estrategia nacional de cooperación internacional, con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, con la Agenda 2030, por supuesto, la importancia también de las iniciativas de la hoja de ruta actual, ligadas a proyectos de reactivación post-COVID, como los programas de empleo para personas más afectadas por la pandemia, la prevención y mitigación de violencias basadas en género, los temas de migración, en particular, con Venezuela, y en el marco de todos los esfuerzos por integrar social y económicamente a la población migrante venezolana, que no solo es un imperativo moral, sino que tiene todo el sentido desde el punto de vista social y económico. También agradecerles el apoyo en control de fraude, evasión fiscal, la política de reactivación que acabamos de lanzar y que presentaría ahorita, también dará unos contornos, unas ideas, para nuestro trabajo conjunto en el marco de este gran reto global de la reactivación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta introducción. Le damos el turno de palabra a Paulo César Mina. Por favor, encienda micro y cámara para compartirnos su mensaje. Muchas gracias. Señor Jorge de la Caballería, jefe de Unidad América del Sur y Operaciones Regionales, señora Matilde Cerabolo, jefa de Cooperación Adjunta de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, señor Juan Manuel Santomé, director del Programa Eurosocial, señor José Antonio Sanajúa, asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, señor Daniel Gómez, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, señora Ángela Ospina, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación, coordinadores de igualdad de género, gobernanza democrática, políticas sociales, representantes del gobierno y organizaciones no gubernamentales. Señoras y señores, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, agradezco al programa Eurosocial por la organización de la segunda mesa de diálogo en Colombia, que tiene como propósito la aprobación de la hoja de ruta para este año 2021, atendiendo a las necesidades nacionales y a las situaciones generadas por el COVID-19. Teniendo en cuenta el enfoque de cooperación internacional y en el intercambio de reflexiones y de experiencias que significa esta actividad que nos convoca el día de hoy, quisiera empezar destacando que el valor agregado de la cooperación no se evidencia solo en los recursos financieros, la asistencia técnica, el intercambio y la transferencia de conocimiento, sino también en la construcción de puentes de entendimiento y relaciones de hermandad que se van fortaleciendo a lo largo del tiempo. En ese sentido, debo resaltar la importancia de esta mesa Eurosocial y Colombia, así como la participación de los distintos ministerios y entidades gubernamentales para avanzar de manera articulada en las políticas para reducción de brechas de desigualdad. Estos escenarios permiten incorporar lecciones aprendidas de los distintos intercambios que durante décadas se han dado de manera biregional y avanzar de manera conjunta hacia el futuro de la cooperación. La coyuntura vivida en el marco de la pandemia con COVID-19 requiere reorientar y priorizar las acciones que se llevarán a cabo durante este año. A lo anterior se suma la situación de dualidad que se encuentra el país frente a la cooperación internacional, al ser demandante de asistencia oficial para el desarrollo y oferente cooperación sur-sur y triangular, nunca perdiendo de vista que la cooperación sur-sur es complementaria y no debe sustituir a la asistencia oficial para el desarrollo. Desde esa posición de dualidad y de cara a la financiación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se deben tener en cuenta las prioridades de cada país con el fin de que las estrategias de cooperación sean orientadas a las áreas potenciadoras del desarrollo sostenible. Con el ingreso oficial de Colombia a la OCTE, se ha establecido una serie de marcos de referencia para la elaboración de políticas públicas. En lo concierto de la cooperación para el desarrollo, se debe propender, como lo viene haciendo Eurosocial, por la implementación de acciones que favorezcan a la articulación de cooperación recibida con las prioridades nacionales de desarrollo y se buscará que las acciones implementadas tengan un papel cataléutico en el desarrollo sostenible en el territorio nacional. El compromiso de Colombia con la Agenda 2030 significa también avanzar de materia contundente hacia la solución de principales desafíos que enfrentamos como país, como son la estabilización y la respuesta corto, mediano y largo plazo a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, incluyendo la efectiva integración socioeconómica de nuestros hermanos venezolanos, lo cual vemos como una gran oportunidad para el país. Para concluir, quisiera destacar el valor agregado y el potencial multiplicador de esas capacidades instaladas que debe dejar la cooperación internacional. El fortalecimiento de las capacidades nacionales no solo mejora las condiciones al interés de los países receptores, sino coayuda al fortalecimiento de la cooperación sur-sur y triangular. Estamos convencidos que esta mesa de diálogo y las presentaciones que tendremos el privilegio de escuchar el día de hoy serán muy enriquecedoras para los diferentes actores que participamos en ella. Y reiteramos el compromiso desde la Cancillería para brindar todo el apoyo en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Le damos la palabra a Matilde Cerabolo, jefa de cooperación adjunta de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Adelante, Matilde, por favor. Gracias, Fernando. Un muy cordial saludo a Daniel y Pablo, quienes me acompañan en esta mesa. Muy buenos días a todos los socios de la Cancillería de la DNP, de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, los ministerios del gobierno colombiano, que son nuestros socios para realizar las acciones de Eurosocial. Buenas tardes a quienes nos acompañan del otro lado del océano, a todo el equipo de Eurosocial. Gracias por hacer esto posible y permítanme dar un saludo muy especial a mis colegas de la Comisión Europea en Bruselas, que no es habitual tenerlos en una mesa de diálogo en Colombia, pero esto es lo bueno de la virtualidad y me emocionó mucho verlas el día de hoy en esta reunión. Como se ha dicho, estamos haciendo una mesa de diálogo distinta, nueva, que no hubiéramos imaginado seguramente el año pasado que la tuviéramos que hacer así. El COVID ha sido una crisis muy inesperada, nos ha puesto en unas situaciones por las que no estábamos preparados, pero por las que hemos tenido que prepararnos muy rápidamente. Y estamos en una situación muy distinta ahora de hace un año, porque ya podemos empezar en reactivación, en lugar de solo protegernos, sino en pensar en cómo volvemos a reponer en marcha toda la economía, pero pues todo el sistema, digamos, como lo ha mencionado Daniel antes. Y nos encontramos en una situación donde, pues lamentablemente, nos encontramos unos pasos atrás respecto a lo que eran nuestros objetivos para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La pobreza en el mundo, y Colombia no es excepción, ha aumentado en una forma dramática, pero sobre todo diría que han aumentado las brechas. La pobreza y el desempleo están afectando de forma mucho más desproporcional a los grupos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, a las mujeres, a los jóvenes en Colombia, en las comunidades rurales. Entonces tenemos esas brechas que cerrar y este año nos lo ha puesto más difícil. Y en este sentido, la Comisión Europea nos invita a tener una reconstrucción, pues y siguiendo la invitación de las Naciones Unidas, por supuesto, de reconstruir mejor. Y cuando hablamos de reconstruir mejor, nos referimos a temas ambientales y a temas sociales también. No queremos volver simplemente a olvidarnos de la pandemia, estar como estábamos hace un año, sino aprovechar este golpe que nos llegó, aprovechar el hecho que tenemos que volvernos a poner de pie y empezar, pero para empezar de una forma mejor, que sea más sostenible, que sea más inclusiva, que no dejemos a nadie atrás. Y aquí es donde entra el rol tan importante de Eurosocial como la bandera de la Unión Europea, el programa Bandera en América Latina en temas de cohesión social y de lucha a la desigualdad y cierre de esas brechas. Necesitamos enfocar todos nuestros esfuerzos en la cooperación a poder cerrar esas brechas y concentrarnos en el trabajo que ha hecho Eurosocial, de apoyar a políticas públicas, apoyar la buena gobernanza, la equidad de género. Y este trabajo, pues como saben, ya se ha venido haciendo en Colombia con más de 30 acciones implementadas y este año hemos tenido aquí en Colombia un trabajo muy fuerte con el equipo de gobierno para priorizar las acciones a las que vamos a dar inicio hoy. Ha sido una priorización difícil, como todas las priorizaciones, por cierto, porque los recursos son siempre limitados. Las ideas no lo son. Ideas tenemos un montón y especialmente en este país con tanta gente berraca, como dice mi embajadora, con tantos profesionales comprometidos. Ideas había muchas y hemos tenido que llegar a una priorización. Y aquí quiero agradecer especialmente el liderazgo de APC para ayudarnos a centrarnos y asegurar que el trabajo que va a hacer Ero Social en el año que viene esté lealmente alineados a las prioridades del país, a las prioridades que nos pone el Plan Nacional de Desarrollo y a la estrategia de recuperación. Hace poco se aprobó un cómpest de reactivación económica. Entonces, queremos estar alineados a esas prioridades que tiene el país. Sin olvidar también las que son las prioridades estratégicas de la Unión Europea que van muy en línea con esos valores de no dejar a nadie atrás y de asegurar que la reactivación sea sostenible, sea inclusiva. Entonces, con este espíritu de no dejar a nadie atrás, se aprobaron esas nuevas 12 acciones que van a apoyar, promover una gobernanza más transparente, más cercana al territorio. Entonces, iniciativas de gobierno abierto que acerquen el gobierno a los colombianos, incluso en las zonas rurales, apoyando el proceso de descentralización. Vamos a tener acciones que apoyen la integración laboral, en particular de los jóvenes, que como decía, han sido de los grupos más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Y cuatro acciones con un enfoque específico de género, que como saben, es un tema de mucha preocupación de la Unión Europea y del gobierno colombiano. Y con la vicepresidencia trabajamos, con la vicepresidencia trabajamos muy de la mano en cerrar esa brecha y responder a los efectos de la pandemia en la sociedad. Así que, muchas gracias de nuevo por el equipo que se ha venido haciendo para llegar a esta priorización y muchas gracias al DNP, a la APC, a la Cancillería y a todos ustedes por permitir que esto sea posible. Vamos a estar acompañándolos y siempre muy convencidos de que como socios llegamos más lejos y vamos a poder lograr trabajar mejor para el cierre de esa brecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias Matilde y con esto damos cierre a esta sesión de apertura y de bienvenida. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Vamos entonces con el primer bloque referido al estado de acción del programa Eurosocial y cómo desde el programa vemos que encaja en el Plan Nacional de Desarrollo de un trabajo conjunto que hemos hecho con el PND con el DNP y después tendremos una presentación de Olga Lucía Romero sobre cómo el Plan Nacional de Desarrollo compagina con los objetivos de desarrollo sostenibles y la reactivación tras la pandemia. Damos entonces la palabra a Juan Manuel Santomé. Si les pido que para este bloque tenemos aproximadamente 15 minutos utilicen por favor Juan Manuel y Olga siete minutos cada uno. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Fernando, ¿se escucha? Se escucha perfecto, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, buen día a todas y todos. La verdad que un placer estar aquí en esta segunda mesa de Diálogo País del programa con Colombia. Este país tan maravilloso, la verdad, tan querido y la verdad estaba pensando ayer en esta mesa y no me venía a la mente el encuentro que tuvo lugar en Cartagena de Indias en 2019, un encuentro que tuvimos allí de más de 300 personas, era presencial y la verdad nadie podía imaginar lo que nos venía encima en 2020, pero recordaba que estuvimos aquellos tres días debatiendo y compartiendo sobre la confianza como piedra angular clave de la cohesión social, del contrato social entre ciudadanía e instituciones, de la calidad democrática y del desarrollo socioeconómico y la verdad es que en aquellos días yo siento que se fortalecieron vínculos, se tejieron confianzas, etcétera, no sé, no sé si aquello nos habrá hecho algo más resilientes, aquellas confianzas tejidas, no lo sé, tal vez, pero lo cierto es que la COVID-19, esta pandemia terrible, que aqueja a Europa y América Latina pues ha venido a confirmar y amplificar muchos problemas estructurales y bueno, pues varias trampas de desarrollo que desde hace años aquejan a algunos países europeos y a muchos países de renta media y en fin, uno de estos es la confirmación de estar viviendo pues una crisis de confianza que requiere y demanda pactos sociales renovados que permitan abordar una fase de recuperación post-COVID como decía Matilde ahora inclusiva y sin dejar a nadie atrás, ¿no? La verdad es que creemos que para regar esa confianza no es nada mejor que apostar por la cooperación y por abrir espacios de diálogo, espacios como por ejemplo estas mesas de diálogo país, ¿no? Entendemos estas mesas pues como un mecanismo de cooperación innovadora, horizontal, basada en el diálogo multidimensional, en la priorización estratégica, difícil, como se decía ahora, efectivamente, era necesaria en el alineamiento con las prioridades nacionales y la complementariedad con cooperación bilateral de la Unión Europea con el país, otros instrumentos bajo ese enfoque que se ha venido a denominar Team Europe que es muy oportuno y muy apropiado y en línea con el espíritu del ODS-17 sentimos que más que nunca es necesario el multilateralismo y las alianzas globales para enfrentar juntos los retos que tenemos por delante. La verdad es que Colombia es uno de los grandes países socios de la Unión Europea en la región y también del programa, es uno de los países que de una manera más intensa participan en esta plataforma biregional de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares que es el programa agrosocial. Destacar, por ejemplo, que Colombia participa en unas 20 acciones de carácter regional que es muy importante, es de los países que más experiencias propias de buenas prácticas nacionales está compartiendo con el resto de la región en clave de cooperación triangular en este caso. También mencionar el esfuerzo que se ha hecho en este proceso de priorización que concluye o cristaliza en esta hoja de ruta por adaptar de alguna manera las acciones y las intervenciones y la respuesta del programa también al país al contexto de la crisis COVID y la respuesta país que con tanto esfuerzo se está llevando a cabo. En cuanto al portafolio que integra la hoja de ruta que se presenta hoy como resultado de un proceso de diálogo que ha sido difícil pero yo creo que ha sido cuidadoso y cercano y con mimo y eso es muy importante hacerlo con cariño y cercanía bueno pues unas 15 instituciones desarrollan esta treintena de acciones aproximadamente y esto conforma un portafolio que junto con Argentina y Chile pues hace que sea uno de los tres países con bueno pues un portafolio más amplio de trabajo conjunto con el programa en toda América Latina. Es muy importante destacar la búsqueda como se ha dicho del alineamiento del portafolio Eurosocial concretado en esta hoja de ruta con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y esto bueno pues sin duda es la mejor garantía de apropiación e impacto de las reformas previstas. Queríamos presentarles ahora rápidamente en un PowerPoint un mapa para irnos situando en qué consiste qué forma tiene esta hoja de ruta de trabajo que nos va a llevar bueno caminar juntos durante los próximos 18 meses. Entonces bueno sin más vamos a presentarles yo creo que lo ven todos bajo este titular digamos del pacto por Colombia pacto por la equidad con este énfasis que hace el programa en tratar de reducir brechas tratar de atajar desigualdades tratar de enfocar la atención en esa people first ahora más que nunca para salir de la pandemia efectivamente sin que nadie se quede atrás aquí como veis en este mapa que puede parecer un poco abstruso de primeras pero básicamente viene a viene a reflejar los cuatro grandes pactos que tiene el plan nacional de desarrollo de Colombia el pacto por la legalidad pacto por la equidad pacto por el emprendimiento y pactos transversales de tal manera que el portafolio de acompañamiento de eurosocial se articula con cada uno de estos pactos como vamos a ver muy rápidamente a continuación pasamos si queréis la siguiente slide comenzando por el pacto por la legalidad se pretende contribuir a reforzar el estado de derecho el imperio de la ley los derechos humanos la justicia accesible y oportuna a toda Colombia y para todos con un trabajo específico con la Procuraduría General de la Nación una alianza importante contra la corrupción tolerancia cero con los corruptos así el pacto por una gestión pública efectiva entonces vamos a estar trabajando de la mano con función pública también con la Secretaría de Transparencia y bueno la importancia de la participación ciudadana promoviendo el diálogo inclusión democrática libertad el pacto para la equidad de las mujeres con el Ministerio de Hacienda posteriormente los colegas del equipo eurosocial los coordinadores y coordinadoras del equipo van a concretar van a aterrizar en la hoja de ruta específica de las acciones que están en curso de las nuevas acciones de acompañamiento pasamos a la siguiente si os parece bueno el segundo sería el segundo gran pilar es el pacto por la equidad aquí con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esta atención a la primera infancia se convierte en algo prioritario se ha considerado prioritario esta transversalización del enfoque de género es clave también con prosperidad social Ministerio de Trabajo Departamento Nacional de Planificación trabajar en torno a lo que es el trabajo decente acceso a mercados ingresos dignos con distintas acciones que luego vamos a concretar y es un segundo digamos gran pilar del accionar del programa pasamos a la siguiente los pactos dentro de la categoría pactos transversales hay varios aspectos que se han considerado de interés prioritario el pacto ya se ha mencionado brevemente en las intervenciones anteriores el pacto por la descentralización la importancia de los territorios conectar territorios gobiernos y poblaciones esto con el Departamento Nacional de Planificación en Colombia muy importante el pacto por la construcción de la paz efectivamente y aquí tanto la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas como la dirección de impuestos y aduanas nacionales pasamos al siguiente un gran pacto de equidad para las mujeres como pacto transversal que cruce todo el policy mix de respuesta colombiana a la pandemia a la COVID y con planificación de su desarrollo para los próximos años y ahí veis con el Ministerio de Trabajo Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Agricultura Departamento Nacional de Estadística Fiscalía Presidencia de la República Ministerio de Salud son con diversos ministerios con diversas instituciones con las que vamos a estar trabajando de la mano ya pasamos la siguiente y por último el pacto por el emprendimiento donde se destaca esta acción principalmente con la dirección de impuestos y aduanas nacionales el Ministerio de Hacienda que es el control del fraude y la evasión fiscal mediante nuevas tecnologías de información ya sabemos que la generación de recurso doméstico es clave en estos momentos también para no financiar la recuperación únicamente en base a deuda y bueno esto es uno de los pilares que también son claves de nuestra colaboración de manera que nada muchísimas gracias la verdad a todos los que y a todas los que habéis hecho posible que lleguemos a esta hoja de ruta que yo creo que nos sentimos todas las partes confortables digamos en este camino conjunto y que yo creo que nos va a llevar bueno pues a tratar de contribuir si quiere humildemente digamos a efectivamente ese gran lema de que nadie se queda atrás a asentar una recuperación inclusiva a la COVID a esta pandemia tan tremenda que nos aqueja muchas gracias y un saludo a todos y a todas muchísimas gracias Juan Manuel por este panorama de trabajo conjunto entre el país y la Unión Europea en el marco de Eurosocial de la Unión Europea le vamos a dar paso directamente a Olga luego vamos a tener oportunidad de generar un pequeño espacio de preguntas y debates le damos a Olvalucía Romero la palabra si le voy a pedir por favor ajustarse a los 7 minutos porque nuestro siguiente panelista Daniel tiene un compromiso posterior y debe salir un poquito antes de la reunión muchísimas gracias Olga vale buenos días o tardes para todos y todas es un placer estar en esta mesa de diálogo voy a hacer una breve presentación entendiendo las limitaciones de tiempo sobre desde la dirección de seguimiento de evaluación de políticas públicas del departamento nacional de planeación tenemos el seguimiento a las metas del plan nacional de desarrollo y también tenemos la secretaría técnica de la comisión de alto nivel para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible entonces enmarcada en eso voy a hacer una breve presentación creo que ahí me están viendo ya sí y como esto pues encaja también con la con con las acciones que se están planteando desde eurosocial entonces un poco de contexto la institucionalidad de los objetivos de desarrollo sostenible en el país es importante tener en cuenta que se crea una comisión de alto nivel para la implementación de estos objetivos con el decreto dos ochenta del dos mil quince del que hacen parte planeación nacional el ministerio de hacienda el ministerio de relaciones exteriores prosperidad social el ministerio de ambiente la presidencia y el daño y tenemos la secretaría técnica de esta comisión de alto nivel en la dirección de seguimiento de evaluación de políticas públicas y tenemos un documento compres treinta y nueve dieciocho del dos mil dieciocho que es nuestra hoja de ruta sobre cómo avanzar en la agenda veinte y treinta en el país para esto se establece un esquema de seguimiento determinando las metas nacionales para los ciento cincuenta y seis indicadores nacionales también se establecen metas trazadoras regionalizadas y quiénes son las entidades líderes para cada una de estas metas que acompañan cada una de estas metas de los ODS también se establece un plan de fortalecimiento estadístico que se trabaja con el DANE para desarrollar nuevos indicadores y poder medir mejor cómo avanzamos en esta agenda veinte y treinta cómo mejorar las desagregaciones y también las estadísticas territoriales también se establece una estrategia territorial que busca que se lleve a territorio la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y también se establecen alianzas con actores no gubernamentales buscando que esta agenda pues no sea solamente responsabilidad desde el gobierno sino que todos los actores estén involucrados y aportando avanzar en la agenda veinte y treinta como los ODS han sido un elemento transversal en este plan nacional de desarrollo actual entonces qué características tiene este plan nacional de desarrollo dos mil dieciocho dos mil veintidós pues uno es que tiene esta visión de largo plazo incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible teniendo en cuenta este COMPES y este documento de política que les hablé también es que fue construido con las regiones y con la gente y buscando tener un gobierno moderno y eficiente el plan nacional de desarrollo pues establece tres pactos estructurales el pacto por la equidad el pacto por el emprendimiento y el pacto por la legalidad y unos pactos transversales que son el de sostenibilidad el de ciencia tecnología innovación transporte y logística transformación digital servicios públicos recursos mineros energéticos economía naranja y cultura construcción de paz grupos étnicos personas con discapacidad igualdad de la mujer administración pública eficiente y algo muy importante es que busca conectar con los territorios y se tiene un pacto para cada una de estas regiones pacífico caribe criol centro santander es amazonía eje cafetero de antioquia y océanos y también para los colombianos en el exterior teniendo en cuenta toda la consistencia macro y metas pero también y esto es muy importante es que se está alineando con todos los objetivos de desarrollo sostenible de hecho el 98,2% de los indicadores del plan nacional de desarrollo están asociados con una o más metas de los objetivos de desarrollo sostenible entonces pues este es un plan nacional de desarrollo que así se revisa lo que está en su lo que está escrito pues se enfoca mucho en el territorio en los temas sociales y económicos y en la legalidad entonces este es el número de indicadores que tenemos en el plan nacional de desarrollo de los que les estamos haciendo seguimiento tenemos un total de 675 indicadores tanto de producto como de resultado y están distribuidos por los diferentes sectores que tenemos cómo hacemos entonces esta alineación de los indicadores del plan nacional de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible a cada uno de estos indicadores establecemos a qué meta corresponde de los objetivos de desarrollo sostenible y así a qué objetivo de desarrollo sostenible está relacionado con esto hemos establecido que el plan nacional de desarrollo tiene 98,2% de los indicadores están asociados a una o más metas de los objetivos de desarrollo sostenible como vemos el objetivo que más alineación tiene es el objetivo 10 de reducción de desigualdades y sigue en su orden el objetivo 8 de trabajo decente también vemos que el pacto con mayor número de asociaciones es el pacto por la equidad con 34,2% de alineación también vemos que en términos de la territorialización también hay una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos los pactos regionales que buscan tener unas visiones de desarrollo y unos proyectos estratégicos propios a cada una de las regiones y ese pacto representa una hoja de ruta para una llegada coordinada de la inversión a territorio y el 100% de estos indicadores y metas de los pactos regionales están asociados con los objetivos de desarrollo sostenible por último lo que quiero mostrar es que también la política de reactivación de esto ya va a hablar el subdirector Daniel en la próxima intervención están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible esta política de reactivación se constituye como una oportunidad para acelerar el cumplimiento de la agenda 2030 vemos como el compromiso con generación de empleo está asociado con los objetivos de desarrollo sostenible 1, 5, 8, 9 y 12 el de crecimiento limpio y sostenible con el objetivo 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 compromiso con los más vulnerables con el objetivo 1, 4 y 10 también el compromiso con el campo y la paz con legalidad con el hambre cero objetivo 2, 3, 4, 5, 6 y 16 y también el compromiso con la salud de los colombianos con el objetivo 2, 3 y 10 con esto lo que vemos es que pues tanto el plan nacional de desarrollo como esta política de reactivación son una oportunidad para seguir acelerando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y como también pues lo que nos acaban de presentar sobre las acciones que va a desarrollar Eurosocial pues alinean con esta hoja de ruta que tenemos en el país gracias muchísimas gracias Olga por esta mirada hacia el cumplimiento de las metas y los ODS damos pues paso al siguiente segmento con dos intervenciones comenzamos de nuevo con la presentación de Daniel Gómez sobre bueno el trabajo que viene haciéndose desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social el COMPES y las metas para la reactivación y después tendremos la intervención de José Antonio Sanauja director de la Fundación Carolina y asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante de la Unión Europea adelante por favor Daniel muchas gracias Fernando necesito que me habiliten compartir pantalla perfecto listo bueno muchas gracias Olga ya hizo pues una excelente introducción ya mostrando parte de de lo que voy a mostrarles voy a hacerles un resumen de la política para la reactivación la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente nuevo compromiso por el futuro de Colombia cada palabra en este título tiene un significado y una importancia reactivación porque tiene unos objetivos claros de corto plazo repotenciación porque queremos salir mejor crecimiento sostenible e incluyente porque no queremos solo retornar al crecimiento y a la senda de desarrollo que traíamos antes del COVID sino que también queremos que ese crecimiento sea sostenible en términos ambientales sea sostenible en términos sociales incluyente reduciendo brechas que se han profundizado durante esta emergencia voy a cubrir cuatro puntos la construcción de la política que es importante en términos de la alineación de incentivos y de expectativas públicas y privadas un poco de antecedentes y justificación que va a ser muy breve diagnóstico y definición de la política es el núcleo y finalmente el financiamiento entonces esta política fue particularmente participativa el presidente de la república lanzó presentó el compromiso por Colombia con los cinco ejes que mencionó Olga los cinco compromisos en la instalación del congreso el 20 de julio del año pasado 20 de julio es en la mitad de la pandemia en la mitad de medidas de contención del contagio pero ya desde ese momento y de hecho desde la respuesta inmediata al COVID estuvimos pensando en cómo enmarcar esas medidas dentro de una estrategia de reactivación desde ese momento empezamos el trabajo en la política que podría respaldar esos compromisos de inversión compromisos que se vieron materializados también en la aprobación del presupuesto general de la nación con un presupuesto de inversión histórico es el más alto de los últimos 15 años al menos inmediatamente empezamos a trabajar en mesas de trabajo con actores tanto públicos como privados 22 mesas más de 500 participantes esta política incluye a 53 entidades del gobierno todas con acciones específicas y fue muy participativo también desde el punto de vista de los comentarios e insumos que recibimos a los borradores más de 70 organizaciones públicas y privadas 200 propuestas en particular recibimos propuestas muy estructuradas del consejo gremial nacional del consejo privado de competitividad de centros de pensamiento como FEDESARROYO y en esta medida esta política es una política que logra esa compenetración alineación entre el sector público y el privado que va a ser crítico para el proceso de reactivación entonces muy brevemente sabemos que la motivación principal pues es el golpe sobre tasas de crecimiento Colombia tuvo en 2020 el segundo de únicamente dos años de recesión que hemos tenido en los últimos 80 años en eso Colombia se destaca dentro de la región por su estabilidad macroeconómica pero pues naturalmente participamos de esa recesión global debido a la pandemia en lo que somos un poquito diferentes fue que este decrecimiento esta desaceleración económica se manifestó con particular fuerza en el mercado laboral vimos aumentos de tasas de desempleo que subieron en su peor momento a 21.4% en particular esto esconde diferencias entre hombres y mujeres con mujeres sufriendo tasas de desempleo casi del doble que para hombres en jóvenes también en jóvenes rurales y mujeres rurales particularmente y esto se trasladó inmediatamente a pobreza el DNP con el Banco Mundial en marzo cuando empezamos a implementar las medidas de cuarentena hicimos unos cálculos para estimar el impacto en pobreza estimamos que la pobreza iba a subir hasta 10 puntos porcentuales en ausencia de medidas de mitigación lo que logramos hacer con las medidas que se las voy a contar ahorita fue reducir este aumento en 4 puntos porcentuales en casi 4 puntos porcentuales la pobreza creció más o menos 6.4 puntos porcentuales una de las principales medidas que implementamos al principio fue pues una serie de políticas de reacción inmediata al COVID esta reacción inmediata se construyó al mismo tiempo que la implementábamos y en eso todas estas políticas son un poco sui generis y creo que reflejan lo que todo el mundo experimentó tocaba con muy poca información con mucha incertidumbre implementar políticas inmediatamente para responder a esta emergencia en ese momento la respuesta inmediata fueron los primeros tres meses buscaba proteger la salud de los hogares el ingreso el aparato productivo en particular liquidez de empresas las finanzas públicas y en particular las finanzas públicas subnacionales y en ese momento también ideamos y diseñamos la estrategia que es la estrategia de pruebas de rastreo y aislamiento selectivo y sostenible que fue el primer germen hacia esta reactivación para evitar medidas de cuarentena generalizadas y esto por supuesto pues se requiere y sigue requiriendo y requirió una competencia y una colaboración con las autoridades locales y el gobierno nacional el plan nacional de desarrollo que mencionó ya Olga en bastante detalle sigue siendo absolutamente vigente lo que la reflexión que hicimos el año pasado fue si el plan tocaba replantearlo de alguna manera y lo que vimos fue que no que tocaba más bien era acelerar muchas de las apuestas y compromisos de los diferentes pactos en ese sentido aceleramos también la agenda de políticas con medidas para los hogares para el sector productivo en términos de habilitadores digitales y también para el fortalecimiento del gobierno en este contexto entra la política de reactivación que tiene varios objetivos y que fue una política fue un reto importante construirla y es una buena hoja de ruta para este año y para los próximos seis años pensamos que tocaba hacer necesariamente una hoja de ruta que fuera más allá de la reactivación de corto plazo entonces tiene dos dimensiones uno la reactivación de corto plazo que es urgente que es importante en términos de empleo en términos de pobreza en términos de bienestar de los hogares pero esta reactivación tiene que enmarcarse dentro de un objetivo de largo plazo que como ustedes mencionaban es recuperarnos mejor ¿cierto? tenemos que salir de esta emergencia mejor posicionados con una economía y una sociedad más resiliente con un gobierno más ágil con unas capacidades de responder a choques futuros similares con mucha más agilidad y con resultados que no se trasladen con tanta fuerza hacia tanto empresas como hogares entonces el objetivo principal de esta política es generar esa transición con hogares sector productivo marco institucional que nos permita retomar la ruta de desarrollo y mejorarla y tener una economía más resiliente objetivos específicos mitigar incremento de la pobreza vulnerabilidad mitigar desacumulación de capital humano que es uno de los mecanismos mediante los cuales la emergencia del COVID podría tener efectos de muy largo plazo reactivar el sector productivo hacia un crecimiento mayor y también más sostenible consolidar capacidades institucionales requeridas para este proceso y fortalecer habilitadores digitales ¿cómo vamos a lograr esto? tenemos por un lado un plan de inversiones que fue el que anunció el presidente que es una recopilación y una estrategia de aceleración de muchos compromisos en obras en inversión con financiación de varias fuentes tanto públicas como privadas que pueden contribuir al logro de esos cinco compromisos que mencionó Olga en su presentación y por lo tanto no los voy a repetir pero inmediatamente lo que identificamos fue que necesitábamos unos habilitadores de política que permitieran apoyar este plan de inversiones que no se daría en ausencia de algunas medidas importantes y que además nos permitiría tener una reactivación que no sea solo un rebote digamos este año porque un rebote después de que uno crece menos 7% es natural y esperable ¿cierto? entonces queremos crecer a lo que han pronosticado que Colombia crecerá que cerca del 5% y queremos que ese crecimiento sea sostenible y que se mantenga en el tiempo entonces esta política tiene estos tres ejes que contribuyen también a los compromisos por Colombia habilitador de desarrollo digital transversal y voy a mencionarles brevemente algunos ejemplos de las estrategias que incluimos tenemos por un lado en hogares el gran reto de reducir pobreza y de proteger capital humano entonces ahí Colombia en medio de la emergencia aceleró muchos de los planes de modernización de la política social creamos los dos programas de transferencias monetarias no condicionadas que no existían ingreso solidario compensación del IVA y también creamos el registro social de hogares que en su núcleo tiene el SISPEN 4 nuestro sistema de identificación de beneficiarios potenciales de programas sociales que estamos lanzando hoy precisamente y esta herramienta va a permitir tener una mejor focalización del gasto social con un mayor impacto con una capacidad del gobierno de hacer trazabilidad monitorear y entender el impacto de estas transferencias en los hogares y con esto estas herramientas van a ser críticas para poder reducir pobreza rápidamente este año y el siguiente en particular aquí también queremos reducir las brechas que se abrieron entre zonas urbanas y rurales la pobreza en zonas rurales y en particular mujeres y jóvenes se vio más afectada que en zonas urbanas entonces hay unas estrategias diferenciales para el campo los programas de vivienda son importantes en la medida en que son un activo primordial de los hogares y también es una herramienta de cierre de brechas en particular con los programas de mejoramiento de vivienda de interés social rural que son nuevos en Colombia en cuanto al desarrollo infantil también todo el ciclo de aprendizaje vimos que se vio interrumpido el año pasado hay estrategias particulares para profundizar para consolidar para recuperar esas condiciones y esos apoyos a la niñez tenemos también una estrategia de búsqueda activa de niños y niñas y adolescentes que no se reincorporen a sus procesos educativos queremos reducir la deserción que además podría también ampliar brechas en la medida en que la deserción afecte más a los niños niñas y adolescentes de hogares en vulnerabilidad fortalecer por supuesto todo el uso de tecnología para la educación eso va a ser primordial aumentar la oferta de educación postmedia reducir la brecha de habilidades entre lo que demanda el sector productivo y lo que ofrece nuestro sistema educativo esto se va a acelerar con esta política con diseños curriculares con el uso de catálogos de cualificaciones con nuevos programas de nuestros servicios de educación nacional SENA con apuestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital tenemos también que proteger la salud por supuesto y en esta política desde el año pasado empezamos a armar el plan nacional de vacunación que hoy está en implementación reconocimos en el diagnóstico que toda esta cuarentena podía afectar enfermedades crónicas no transmisibles afectar incapacidades entonces acá hay unas estrategias claves para poder recuperar cerrar ese espacio perdido que podría generar problemas de salud a futuro en sector productivo tenemos objetivos de creación y sostenimiento y crecimiento empresarial producción sostenible diversificación desarrollo rural voy a mencionar algunos de los temas principales recogemos en esta política las recomendaciones que emitirá este año la misión de empleo para resolver problemas muy estructurales del mercado laboral colombiano que se caracteriza por tener altas tasas de informalidad pero también una persistente tasa de desempleo adicionalmente es un mercado bastante segmentado con unas interacciones complejas entre el sistema de protección social el sistema de formación para el trabajo y todas las medidas y normativas del sector del mercado laboral entonces vamos a tener unos resultados de la misión de empleo que serán fundamentales para poder lograr esa reactivación sostenible vamos a trabajar en la reducción de cargas regulatorias para empresas con modificaciones y fortalecimiento del régimen simple de tributación con la facilitación de trámites procesos incluidos trámites de insolvencia para empresas en la medida en la que la reactivación exige que empresas quebradas empresas con dificultades puedan salir rápidamente del mercado y que los emprendedores y empresarios puedan reinventarse rápidamente con ayuda de financiación con ayuda de accesos de empresas a compras públicas que representan 13% del PIB aquí también recogemos seis meses de reflexión sobre nuevos instrumentos de financiación apalancados por Bancoldex nuestro banco de desarrollo la financiera el fondo nacional de garantías con nuevos instrumentos para refinanciación de pasivos una revisión también por supuesto de tarifas por concepto de comisiones para productos financieros también tenemos la misión de internacionalización liderada por el profesor Ricardo Hausman y con participación de ocho expertos nacionales e internacionales que entregarán también este año unas recomendaciones para poder apalancar el crecimiento incluyente sostenible en el comercio internacional este es un trabajo muy interesante para resolver esa paradoja de que a pesar de todos los esfuerzos de Colombia por lograr acceso preferencial a 65% del PIB global realmente no hemos visto un aumento significativo en esa inserción en cadenas globales de valor un aumento en exportaciones hay unos brotes verdes hay unos ejemplos interesantes pero realmente es una paradoja que realmente no hemos logrado maximizar el potencial de todo el esfuerzo de apertura que hemos hecho durante los últimos 30 años Daniel dos minutos por favor gracias ya voy a terminar entonces en sector productivo tenemos todo el uso de ciencia tecnología innovación que hay que fortalecer en particular para cumplir estándares de calidad para cumplir medidas de bioseguridad en este sentido también vamos a impulsar el desarrollo de la bioeconomía y negocios verdes en particular en el campo con unas acciones claves del ministerio de agricultura y el SENA esto va a ser clave también para cerrar brechas entre zonas urbanas y rurales en el sector gobierno menciono los grandes objetivos uno consolidar temas de transparencia en relación estado-ciudadano que también se vieron afectados durante la pandemia globalmente la articulación institucional entre niveles de gobierno vamos a tener acciones para fortalecer capacidades de entidades territoriales convivencia y seguridad ciudadana y justicia voy a por el tema del tiempo voy a saltarme las las acciones específicas esos son los grandes objetivos en habilitadores digitales tenemos acciones para aumentar la conectividad y despliegue de infraestructura con nuevas tecnologías esto incluye temas como el uso de drones vimos que no podíamos había barreras para usar muchos tipos de datos por problemas de interoperabilidad de bases de reglas para compartir datos entonces vamos a construir e implementar el sistema de infraestructura de datos en Colombia que va a permitirnos hacer eso con mucha más facilidad y por supuesto impulsar los servicios y soluciones digitales en el sector público entonces el financiamiento es un financiamiento ambicioso tenemos un plan de acción y seguimiento que son todas estas acciones financiado con 3.8 billones de pesos además tenemos pues el plan de inversiones que lo estimamos en 135 billones entre todas las diferentes fuentes durante estos seis años y con eso termino la presentación muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Daniel por este despliegue de plan que han preparado en tan brevísimo tiempo y tan amplio y extenso y por supuesto ahí tienen todo el apoyo y colaboración de del programa eurosocial y de los diferentes instrumentos de la unión europea para apoyar vamos a dar paso entonces ahora a la presentación de José Antonio Sanauja con esa mirada más en perspectiva internacional y de América Latina que seguro que nos va a dar que pensar en esta sesión muchas gracias José Antonio adelante pues muchas gracias y muy buenos días a todas a todas buenas tardes desde aquí desde Madrid desde España la verdad es que es un placer y un privilegio estar aquí escucharles y compartir algunas reflexiones en este caso de una perspectiva un poco más más amplia tratando de situar nuestra discusión en un debate más general en el plan internacional sobre el impacto de la pandemia y también como la pandemia representa lo que en sociología histórica llamamos una coyuntura crítica uno de esos momentos de la historia donde muchos rasgos del sistema internacional muchos elementos de la estructura social económica pues se ponen en cuestión y por tanto se abren opciones y se abren oportunidades para el cambio que en otros momentos pues estaban cerradas es por lo tanto para quienes trabajamos en lo social pues un momento de extraordinaria apertura de oportunidades y de opciones yo quisiera comenzar recordando un hecho que no nos debe pasar desapercibido y es que en apenas unos días el 11 de marzo se va a cumplir un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia y por tanto digamos asentó el carácter verdaderamente global mundial de este de esta de este acontecimiento bueno desde sus inicios tenemos registrados oficialmente 115 millones de casos esos dos veces y media de la población de mi país por utilizar una comparación rápida y al menos dos millones y medio de fallecimientos que probablemente serán más número superior debido a que como sabemos pues hay un notable subregistro en las cifras oficiales de fallecimientos comunicados bueno este es el saldo humano y tenemos también desde luego desde el punto de vista socioeconómico también un enorme daño que tenemos que afrontar un aniversario como el que en una semana vamos a tener que rememorar no puedo decir celebrar pues es un buen momento para la reflexión y el aprendizaje y yo creo que la COVID nos ha hecho aprender muchas cosas y también darnos cuenta y eso también es aprendizaje de la magnitud de nuestro desconocimiento respecto a fenómenos sociales económicos complejos que tienen carácter sistémico como el que nos está afectando yo quisiera plantear algunas de las cuestiones que creo que hemos aprendido y en las que también creo que tenemos nuestro aprendizaje consiste justamente en reconocer el nivel de desconocimiento de incertidumbre que tenemos en primer lugar recordar que buena parte de nuestra conversación tiene que ver con algo muy elemental y es la gestión y el aseguramiento frente al riesgo muchas veces el término incluso seguridad social o seguridad económica o seguridad alimentaria afecta justamente alude justamente a este a este concepto hablamos de aseguramiento frente al riesgo y lo que tenemos hoy es una enorme demanda la teníamos antes de la pandemia pero ahora más una enorme demanda de protección por parte de las de las sociedades de las que somos parte hay que recordar en ese sentido que el riesgo como el que la COVID-19 ha materializado no es un hecho natural ni dado sino que es un producto en gran medida de las condiciones socioeconómicas depende de estructuras económicas sociales también políticas por tanto el riesgo es una producción social no es algo dado hoy los riesgos son globales a todos nos afectan sea la pandemia de la COVID o la crisis socioeconómica global que esta pandemia comporta pero se distribuye ese riesgo de manera extraordinariamente desigual esto nos lo recordaba Ulrich Beck el sociólogo alemán recientemente fallecido cuando hablaba de la sociedad del riesgo global sabemos por ejemplo que el COVID se ha propagado de una forma extraordinariamente rápida y su patrón de propagación y sus efectos socioeconómicos se explican porque el COVID está imbricado en una globalización extraordinariamente extendida pero al mismo tiempo una globalización que no tiene la gobernanza adecuada que no tiene los mecanismos de gobernanza y por tanto los mecanismos de mitigación para hacer frente a este tipo de crisis que serían necesarias para América Latina esta esta crisis se podría resumir muy bien en dos cifras 8-30 8% la población mundial y en torno al 30% de los fallecimientos que se han producido en todo el mundo esta es la expresión de la pandemia es probablemente la región más golpeada en términos del impacto humano también socioeconómico podemos hablar de ese sentido en América Latina de más que de pandemia de sindemia el concepto que ha popularizado se ha popularizado que acuñó en su momento Merrill Sinder porque lo que la pandemia está poniendo de manifiesto en América Latina como en otras partes es que no se trata solamente del virus no solamente es el patógeno por mucho que este patógeno tenga características particularmente insidiosas una mayor letalidad no permanece oculto se transmite en muchos casos a través de pacientes asintomáticos lo que lo hace especialmente dañino y especialmente difícil de detectar pero la clave en muchos lugares no es tanto el patógeno mismo es en mucha mayor medida las condiciones sociales y económicas sobre las que este incide y en particular en América Latina la desigualdad se ha mostrado como una variable clave es decir que el riesgo se explica en gran medida por condicionantes previos esa globalización sin gobernanza adecuada pero también la debilidad institucional las fracturas sociales la crisis de confianza en las instituciones y por qué no decirlo el mal gobierno el coste de oportunidad de la falta de cohesión social y de la desigualdad en América Latina en particular ha sido extraordinariamente alto desigualdad entre personas y también entre países es un factor clave en la producción social del riesgo en la producción de la sindemia del COVID-19 la desigualdad frente al riesgo se ha tornado si ya era difícilmente tolerable en el pasado ahora se torna crítica se torna incluso para muchas personas en una variable existencial en una cuestión de vida o muerte desigualdad implica vulnerabilidad socioeconómica y laboral de género étnica de edad en función del territorio y la segregación socioespacial de ahí que necesitamos y esta es una importante lección aprendizaje de esta pandemia necesitamos abordar estos fenómenos de manera multidimensional necesitamos incorporar el concepto de interseccionalidad cuando hablamos de lo social cuando hablamos de la cohesión social porque solamente de esa manera podremos captar la complejidad de estos fenómenos y la forma compleja también en la que incide en las sociedades otra enseñanza o aprendizaje importante creo que tiene que ver con las respuestas de las políticas públicas hemos visto como a lo largo de las distintas oleadas de la pandemia en América Latina en Europa donde ya hemos tenido al menos dos oleadas de particular virulencia hemos tenido que constatar que no tenemos una explicación muy clara respecto a los factores causales que explican que las respuestas sean mejores o peores explicaciones monocausales del tipo de los gobiernos que tenían mayor capacidad sanitaria han respondido mejor los gobiernos o los países donde ha habido una mejor respuesta por parte de las autoridades públicas han respondido mejor o las mejores respuestas son las que protagonizan las mujeres gobernantes y no los hombres este tipo de y no me malinterpreten esto no quiere decir que no haya habido lideresas que hayan reaccionado de una manera excepcional en términos de calidad de la respuesta pública pero este tipo de explicaciones monocausales confunden más que aclaran fíjense permítanme mencionarlo con un ejemplo a finales del 2019 se publicaba la última edición de un índice muy conocido que es el Global Health Security Index el índice de la seguridad sanitaria de salud mundial un índice que maneja un índice compuesto que incorpora más de 30 variables referidas fundamentalmente a la capacidad de los sistemas sanitarios y de los sistemas de protección social para hacer frente a enfermedades de todo tipo este índice señalaba que el país más preparado del mundo para hacer frente a la pandemia eran los Estados Unidos y en América Latina el país mejor preparado según este índice era Brasil ninguno de los dos ha destacado precisamente por su respuesta a la pandemia lo que pone de manifiesto como siempre ocurre cuando nos aproximamos a un fenómeno complejo en ciencias sociales que no solamente necesitamos factores de estructura o elementos relativos a la capacidad para explicar la calidad de las políticas públicas la calidad de una respuesta necesitamos también incorporar los factores de agencia en este caso por ejemplo la diligencia la ideologización el buen hacer de los gobiernos haya mayores o mayores capacidades ha sido también una variable muy importante para entender cómo se ha respondido a esta crisis de carácter inicialmente sanitario y finalmente crisis de desarrollo crisis multidimensional desde luego una de las consecuencias a un año vista que supone la pandemia es cosas que pensábamos que no eran posibles en materia de política social son posibles cuando se dan las circunstancias adecuadas no hemos visto probablemente desde la segunda guerra mundial un nivel de intervención gubernamental como la que hemos encontrado en estos últimos meses cuando examinamos el volumen de recursos sea a través de transferencias directas de garantías de adquisición de bonos en los mercados financieros cuando vemos el volumen de recursos que se ha implementado por parte la mayoría de los gobiernos no tienen precedentes salvo si nos referimos al caso histórico de la segunda guerra mundial también los niveles de endeudamiento público por ejemplo muchos países están alcanzando los que se habían registrado en nada menos que en 1945 bueno este nivel de intervención este despliegue ha llegado a casos difícilmente imaginables hemos encontrado políticas que como antes se decía han tenido que ser pensadas y ideadas en espacios de tiempo muy corto políticas para proteger el tejido productivo para proteger las pymes políticas de transferencia de rentas incluso hemos llegado a ver lo que en algún momento se ha denominado el dinero helicóptero transferencias directas a las familias como las que hemos visto por ejemplo en el caso de los Estados Unidos algo que pensábamos que solamente era parte de el arsenal de política pública de los programas de transferencias monetarias que se habían desplegado en América Latina o en otros países en desarrollo en otros momentos y esto ha ocurrido además con gobiernos de muy distinto signo ideológico lo que todo esto significa digamos ha abierto una gama de posibilidades una gama de opciones en política social que antes difícilmente podíamos imaginar ayer se publicaba en el prestigioso semanario The Economist un especial un artículo extenso preguntándose qué va a dejar en materia de protección social en materia de políticas públicas esta pandemia y el artículo señala recomiendo su lectura que hemos visto durante estos meses cosas que nunca imaginábamos que podríamos ver y que elementos de política pública que antes por razones ideológicas por falta de recursos o por razones de distinta naturaleza se pensaba que no eran posibles sin embargo ahora se están desplegando esto es lo que evidencia como señalaba al principio que en una coyuntura crítica como la que representa el COVID en una crisis sistémica de alcance global como la que representa el COVID se abren opciones para para desplegar y pensar lo que no se podía pensar o antes se pensaba que no se podía desplegar y quizás porque este momento representa lo que por citar también un clásico de la sociología histórica representa un momento Carl Polanyi uno de estos momentos donde la sociedad el tejido social se encuentra en una situación de riesgo se reclama un nivel de protección del Estado sin precedentes y este de no desplegarse si no se si no se responde a estas a estas demandas hay unos evidentes riesgos sociopolíticos incluso en términos de estabilidad y de vigencia de la propia de la propia democracia de los propios sistemas políticos y esto lo hemos visto en muchos muchos lugares lo que lo que señala este semanario y creo que es una idea con la que muchos coincidiremos es que esta esta crisis nos abre la oportunidad y nos plantea la exigencia de repensar el contrato social un contrato social que tiene que repensarse para mitigar el riesgo de una manera efectiva para redistribuir el riesgo porque efectivamente no se puede dejar a nadie atrás no se puede dejar a nadie en la estacada no se puede apelar por ejemplo a los argumentos liberales o neoliberales clásicos de que si alguien en este momento queda en la estacada es porque no se ha esforzado lo suficiente o porque no ha hecho lo que correspondía y en definitiva a la hora de redistribuir riesgo de asegurar protección tenemos que repensar la relación entre estado mercado y sociedad y también entre individuos trabajadores empleadores y el estado vuelve a adquirir un papel clave la protección social y sus tres imperativos de universalidad de equidad y de efectividad hay un ejemplo muy claro y que lo ilustra en estas condiciones de alta presión en la que nos encontramos que es el de la vacunación en estos momentos digamos ni se nos ocurriría idear un sistema de vacunación que estuviera regido por las reglas del mercado y que aquel que tuviera más recursos pudiera comprar la vacuna antes que otro y esto no lo aceptamos en el plano nacional ojo está ocurriendo en gran medida en el plano internacional y nos plantea un problema político pero también moral y ético de enorme envergadura lo más importante para terminar a efectos de esta mesa son los aprendizajes creo que se derivan de esta crisis en términos de la cooperación internacional que trata de contribuir a la cohesión social que trata de contribuir una mejor protección social y en definitiva a los objetivos de desarrollo sostenible tenemos situaciones muy distintas en términos de responsabilidad capacidad y vulnerabilidad ante los riesgos globales pero no hay escapatoria nacional son estos riesgos la expresión de un modelo de la crisis de un modelo de desarrollo el modelo de la globalización es el COVID pero también es el cambio climático las crisis financieras los riesgos tecnológicos en términos de mitigación de distribución y de generación del riesgo tienen raíces muy similares y un aprendizaje de todo esto es que aunque las capacidades las responsabilidades la vulnerabilidad sea distinta todos estamos todos tenemos que enfrentar esa crisis del modelo de desarrollo que genera estos riesgos globales o que los acentúa no hay por lo tanto no podemos seguir pensando en términos de norte-sur graduados y no graduados en términos del modelo a seguir el desarrollo es un reto universal un problema de todos como ilustran el COVID pero también el cambio climático y también los problemas de la cohesión social cuyas causas dinámicas sí responden a patrones nacionales pero también a dinámicas de carácter global de carácter transnacional necesitamos por lo tanto nuevos modelos de cooperación más universales y horizontales como reclama en gran medida la agenda 2030 el desarrollo ya lo sabíamos antes ahora lo sabemos de una manera mucho más dramática no es un problema de países que tienen que seguir la pauta de otros de los países avanzados necesitamos por lo tanto respuestas más universales y horizontales más multilaterales capaces de incentivar la acción colectiva en el ámbito financiero y la respuesta fiscal de la respuesta sanitaria de las vacunas capaces de reconocer la dimensión transnacional de los riesgos y los problemas respuestas políticas de cooperación más regionales dando el patrón de interdependencias más acusado que existe en países vecinos allá donde se configuran regiones desde el punto de vista geográfico pero también económico y de otras interdependencias también en las regiones hay mayor capacidad de unar capacidades dotarse de agencias en esos espacios lo que reclama la revitalización de la cooperación regional y de la gobernanza regional algo que en América Latina estamos constatando después de un periodo de desmantelamiento de organizaciones regionales y de pérdida de capacidad de agencia regional en este ámbito modelos de cooperación más centrados en los bienes públicos globales y los bienes públicos regionales modelos más transformadores modelos que impliquen aprendizaje e innovación en políticas públicas de una manera más horizontal que impliquen experimentación y transferencia de buenas prácticas no se trata de políticas que traten de homogeneizar las políticas públicas de determinados países en función de un set preestablecido de políticas supuestamente óptimas adecuadas o que funcionan yo creo que en este momento y la COVID lo ha puesto de manifiesto difícilmente podemos en casi ningún lugar sacar pecho y decir que tenemos las soluciones que tienen que extenderse por otras latitudes tenemos que ser humildes tenemos que sentarnos juntos deliberar comparar nuestras experiencias compartir conocimiento compartir lo que nos ha funcionado lo que no nos ha funcionado en cada en cada en cada lugar y esto es y en este sentido programas como Eurosocial tienen ya un saber hacer y una experiencia acumulada extraordinariamente útil porque representan mucho antes de que tuviéramos esta discusión anuncian el nuevo modelo de cooperación que vamos a necesitar termino señalando que en ese reto del desarrollo global enfrentamos un problema común de desarrollo en transición los países de desarrollo en transición no son solamente los antiguos países de renta media por utilizar las denominaciones el debate que se ha producido en el marco de la OCDE todos estamos en transición también los países avanzados hemos aprendido que nuestros modelos de desarrollo y de protección social de nuestras políticas que promueven la cohesión social necesitan repensarse y necesitan una profunda revisión encaramos tanto en América Latina como en la Unión Europea una triple transición una triple transformación en primer lugar social para repensar cómo mitigamos enfrentamos y gestionamos el riesgo cómo aseguramos la protección social cómo generamos cohesión social frente a situaciones como la que estamos viviendo y más allá de ella las crisis la globalización y los cambios estructurales que ya venían anunciándose antes de la pandemia necesitamos también una transición en el ámbito productivo estamos hablando de nueva política industrial de digitalización como fórmula para hacer frente a las brechas de productividad que traíamos que llevamos arrastrando las nuevas necesidades del empleo y de formación de las skills de las habilidades y capacidades que requeriría la digitalización y la automatización y la transformación productiva que ya venía de antemano pero que la COVID está acelerando de una manera verdaderamente dramática tenemos una tercera transformación o transición que es ecológica la transición energética la que tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad en Europa hemos lanzado antes incluso de la pandemia y la pandemia nos ha impulsado a intensificar nuestro tránsito hacia digamos hacia una transición ecológica la que estamos promoviendo con el pacto verde europeo un pacto verde que no es solamente una política de mitigación del cambio climático o de protección de la biodiversidad sino que es una verdadera un proyecto de transformación societal muchísimo más amplia y que tiene que comportar como es lógico es igual distribución de costes tiene que comportar medidas de apoyo para aquellos sectores productivos a aquellos trabajadores que sean perjudicados este es el objetivo de la transición justa este es el término que utilizamos que se inserta dentro del pacto verde europeo tres transiciones aquellas que la COVID nos impulsa a acelerar la transición digamos de la protección social de la cohesión social la transición que tiene que ver con la productividad los nuevos retos del cambio tecnológico los nuevos retos del empleo y finalmente una transición ecológica que ante la que nadie tampoco puede quedar ajeno sea en América Latina o en la Unión Europea esos son los desafíos esos son los retos y esto es a lo que tiene en definitiva que servirnos un nuevo modelo de cooperación más horizontal más deliberativo de aprendizajes conjuntos de experimentación conjunta de intercambio en materia de política pública como el que este programa ha venido impulsando en los últimos años muchísimas gracias y quedo a su disposición para lo que proceda Muchísimas gracias José Antonio por tu presentación me quedo con algunos detalles no es el virus es la desigualdad y la necesidad de afrontar con nuevos contratos sociales este reto que no es único y que afecta al globo que nos afecta a todos pero clave la recuperación en clave de cohesión social como decíamos en el enunciado para no dejar nadie atrás quería saludar también a los participantes que están siguiéndonos a través de los canales de redes sociales en Facebook tenemos presencia de bastantes gentes del norte del sur y del centro de Colombia con comentarios y reflexiones y preguntas bien interesantes ha impactado bastante la presentación de de Daniel Gómez sobre el plan de recuperación y ahí hay una serie de preguntas y sugerencias que sería interesante retomar de cómo una gran participación también de mujeres en ese en ese foro y agradecemos mucho también su presencia su presencia y hay varias preguntas que en el turno de reflexión retomaremos y daremos la palabra a los panelistas e intervinientes para que puedan hacer breves y sintéticos comentarios sobre sobre esta sesión así que muchísimas gracias hasta hasta ahora a todos los intervinientes y panelistas gracias por esa mirada internacional gracias por esa apuesta por la recuperación desde desde el DNP desde desde Colombia y si les parece vamos a iniciar ahora la sesión que cumple un poco el objetivo de esta mesa de diálogo que es la combinación de un proceso con el que llevamos trabajando con APC las instituciones y la delegación de la Unión Europea presentando el trabajo y la hoja de ruta Colombia 2021 que estará a cargo de nuestros coordinadores de las respectivas áreas del programa Eurosocial comenzamos con Sonia González Sonia coordinadora del área de gobernanza democrática por favor ención de cámara y micro muchas gracias se me escucha ¿verdad? perfecto muy bien muchísimas gracias Fernando bueno pues buenos días a todos y todas buenas tardes y si se encuentran en este lado del Atlántico bueno quisiera dedicar unas palabras a la excelente intervención del profesor Sanagujá que nos deja bueno pues muchísimos temas para la reflexión ojalá no ante tantas nuevas preguntas bueno pues seamos capaces de pensar sin asideros como decía Hannah Arendt bueno pues para dar a luz ese nuevo modelo de desarrollo y llevar a cabo de manera eficaz esas transiciones que nos planteaba el profesor Sanagujá bueno ya ya se ha dicho que este 2021 en el en el marco del programa eurosocial bueno pues va a estar marcado ¿no? por el tema de la recuperación y la reconstrucción económica en clave de cuestión social y bueno también se ha dicho a lo largo de estas intervenciones que hemos tenido al principio de esta sesión bueno que como la crisis ¿no? ha visibilizado los fenómenos estructurales los problemas estructurales que tenía la región el profesor Sanagujá nos hablaba de la sindemia bueno pues en el área de gobernanza nosotros trabajamos para garantizar y para fortalecer las condiciones habilitadoras de la cohesión social no podemos olvidar en esa recuperación en esa reconstrucción en esa repotenciación el adjetivo social no podemos olvidar a las personas y desde el área de gobernanza bueno pues estamos trabajando en cuatro pilares que sostiene la gobernanza para la cohesión social y que son democracia derecho territorios y fiscalidad este polinomio nosotros lo articulamos a través de cuatro líneas de acción en la línea de acción de buen gobierno trabajamos en el tema de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción en la línea de justicia inclusiva trabajamos por el acceso a la justicia sobre todo de grupos en condiciones de especial vulnerabilidad lo concebimos como un derecho llave es el derecho a tener derechos en la línea de desarrollo territorial bueno antes se decía no se puede dejar atrás a nadie no se puede dejar atrás a las personas yo añadiría no podemos dejar atrás a los territorios yo creo que eso Colombia lo tiene lo tiene muy claro lo veíamos en la intervención del subdirector del DNP y en la intervención de Olga Lucía Romero en esta línea nosotros trabajamos en temas de gobernanza multinivel de planificación territorial de cooperación transfronteriza y también en temas de desarrollo urbano y por supuesto la última línea que es la de finanzas públicas en un momento como el que estamos viviendo creo que la política fiscal vuelva a estar en el centro del debate público estamos trabajando tanto desde el lado del gasto para mejorar la calidad del gasto como desde el lado de los ingresos para aumentar la recaudación tributaria por favor si me pueden dar a continuación queríamos desde el área queríamos hacer una revisión rápida por las acciones que tenemos ahora mismo en marcha en las líneas de acción me pasan por favor y brevemente y para resumir en qué proyectos en qué acciones estamos trabajando con Colombia en buen gobierno trabajamos con la Procuraduría General de la Nación estamos incorporando el enfoque de género en las políticas de transparencia y acceso a la información trabajamos conjuntamente con los colegas del área de género en la línea de justicia inclusiva un gran aliado es el ministerio de justicia y del derecho estamos trabajando en el fortalecimiento del acceso a la justicia de mujeres rurales justamente acabamos de terminar la primera fase de esta acción y vamos a iniciar como vamos a ver ahora una segunda fase y estamos también implantando el programa de justicia restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley se está haciendo un piloto en el municipio de Equipto en la línea de desarrollo territorial trabajamos con el Departamento Nacional de Planeación estamos en estos momentos bueno pues acompañando todo el proceso de evaluación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Apoyo para la Mejora de la Planeación Territorial evaluando esos kits territoriales que se han diseñado desde el DNP para acompañar a los territorios en la planeación territorial y en la línea de finanzas públicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito concretamente trabajamos con la DIAN y estamos acompañando todas las medidas de control de fraude y evasión fiscal y en la construcción de un modelo de riesgo de precios de transferencia me pueden pasar por favor la siguiente como Juan Manuel ya nuestro director mencionó al inicio de esta sesión bueno tenemos el programa tiene una dimensión muy fuerte en la o sea trabaja muy fuerte en la dimensión regional y estamos trabajando con algunas redes regionales en las distintas líneas de acción que tenemos me gustaría destacar alguna de estas redes y algunos de los trabajos que estamos desarrollando con ellas porque Colombia está siendo un país muy activo en alguna de ellas en desarrollo territorial en la línea de desarrollo territorial en la red latinoamericana de desarrollo regional estamos diseñando un modelo regional de territorialización de políticas públicas y estamos trabajando también con una caja de herramientas para el ordenamiento territorial la semana pasada justamente y además liderado por el DNP de Colombia organizábamos a nivel regional un seminario que tuvo más de 400 participantes lo que muestra bueno pues el interés que hay a nivel regional por el tema del ordenamiento territorial de la ordenación territorial también estamos trabajando con Minurbi que es un foro de ministros y autoridades máximas de la vivienda y el urbanismo en América Latina la presidencia ahora mismo la tiene Colombia la tiene el Ministerio de Vivienda de Colombia y estamos trabajando también con ellos para la organización de una reunión de alto nivel para la regeneración urbana en la fase post-COVID en la línea de justicia inclusiva bueno pues trabajamos con todas las redes con todos los operadores del sector justicia estamos trabajando con cumbre judicial iberoamericano convirtiendo las reglas de Brasilia en convenio internacional trabajamos con la IAM con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos acabamos de aprobar las guías de Santiago para la protección de víctimas y testigos Colombia ha sido un país muy activo en el grupo de atención a víctimas y testigos trabajamos con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas acabamos de aprobar un modelo regional de atención jurídica a migrantes en esta acción se hizo un diagnóstico y uno de los casos de estudios que se en el que se puso muchísimo el foco para hacer este diagnóstico fue precisamente el caso de Colombia y con la CONGIP bueno pues estamos trabajando un modelo de modelo regional de política de acceso a la justicia por último en la línea de buen gobierno trabajamos con la red de transparencia y acceso a la información y ahí Colombia también está siendo muy activo bueno pues en todas las líneas de trabajo que tenemos con la RTA en el tema de acceso a la información y grupos vulnerables agenda digital etcétera por favor me pasan gracias me pasan la siguiente por último queríamos presentar la priorización estratégica que se ha hecho para el 2021 y que bueno ha sido un proceso un proceso largo un proceso en el que todavía estamos dialogando con algunas de las instituciones y bueno ya algunas de las acciones están ya mucho más avanzadas y a punto de ser aprobadas en el marco del programa en otras tenemos que seguir trabajando pero brevemente por presentarlas trabajamos en la implementación de tres pactos en el pacto por la descentralización el pacto por una gestión pública efectiva y el pacto por la equidad para las mujeres en el pacto por la descentralización se identificaron tres demandas dos de ellas se han fusionado y se trabajarán con el DNP y consisten en el fortalecimiento del desempeño de las entidades territoriales y sus esquemas asociativos territoriales a partir de su seguimiento y evaluación teniendo en cuenta bueno por la escala departamental supradepartamental y supramunicipal la otra acción que vamos a trabajar para la implementación de estos pactos por la descentralización se hará con la dirección de descentralización y fortalecimiento fiscal del ministerio de hacienda y se trata de una acción sobre rediseño del alcance del kit financiero para fortalecer la presupuestación orientada a resultados en el pacto por una gestión pública efectiva hemos identificado una acción tenemos que entrar no la llevamos tan avanzada tenemos que entrar en diálogo con función pública para de alguna manera fortalecer y consolidar las dinámicas del gobierno abierto al interior de la administración pública y la estaremos trabajando con la dirección de gestión de conocimiento de función pública y por último en en el pacto de equidad para las mujeres las dos demandas identificadas y que darán lugar a dos acciones es por un lado la estrategia de participación ciudadana en el seguimiento y monitoreo a las políticas sociales transversales en el presupuesto general de la nación se va a hacer un seguimiento de los recursos destinados a la equidad de la mujer y la paz esto lo estamos trabajando con la dirección nacional de presupuestos del ministerio de hacienda y como les decía bueno pues vamos a continuar con la acción de fortalecimiento del acceso a la justicia y a la tierra de las mujeres mujeres rurales de colombia se pondrá en marcha la segunda fase que implica bueno pues una implantación del mecanismo que se ha diseñado pues en otros territorios del PDE esta sería el portafolio que el área de gobernanza tiene por delante para el 2020 para el 2021 perdón además de todas las acciones que ya veníamos trabajando de antes y que bueno pues le daremos le daremos continuidad me pasa la yo quería terminar ya mi intervención y dar paso a mis compañeros bueno con motivo del 8 de marzo hemos lanzado bueno pues una campaña para reconocer el trabajo de muchas mujeres con las que trabajamos en muchas instituciones en América Latina esto es solamente es una muestra representativa pero hay muchísimas más y bueno a todas ellas queremos dar desde el área de gobernanza nuestro agradecimiento yo creo que las mujeres también escribimos la historia de nuestros países y también tenemos voz propia y quisiera bueno pues terminar con este sentido homenaje a todas estas mujeres muchísimas gracias gracias muchas gracias Sonia sobre todo por este especial cierre mencionaba antes la participación de mujeres en las redes sociales y hay mucha insistencia y mucha reflexión en torno a que las mujeres deben estar presentes liderando y siendo receptoras de los planes de recuperación muchas gracias damos paso ahora a nuestra colega Ana Pérez coordinadora del área de género adelante Ana Hola buenos días buenas tardes gracias gracias quiero solamente no me voy a extender quiero agradecer de alguna manera el espacio que se ha generado también de reflexión en torno a la mesa y que no solamente lo estamos construyendo desde el punto de vista que hacemos me ha sido súper útil entender también otras formas de argumentar y mis felicitaciones sinceramente por haber abierto también el tipo de mesa en el cual estamos participando bueno dicho esto la presentación es muy estructurada obviamente queremos hacer un breve recorrido por las acciones a pesar de que ha estado muy bien presentado por la hoja de ruta quizás pase un poco más rápido por ahí también queremos destacar la participación de Colombia en las acciones regionales explicar brevemente cómo es la relación entre la priorización de las acciones en el trabajo interáreas y con respecto a la planificación anual apuntar brevemente algunas acciones que hemos estado realizando este año en términos de nuevas demandas demandas emergentes por la crisis del COVID y finalmente sí dar una visión rápida de cómo articulamos las acciones que finalmente se han priorizado en el marco de Colombia con otras que tenemos en marcha y cómo pretendemos capitalizar la experiencia que venimos desarrollando en algunos otros países o en otro tipo de acciones que contribuyan a estas demandas pueden pasar a la siguiente básicamente también quería como se ha dicho en reiteradas oportunidades posicionarnos entre lo que es el pacto de equidad y la gran alineación temática de trabajo que hay con el área de género de eurosocial evidentemente la reducción de la brecha salarial nosotras la abordamos desde el punto de vista de toda la concepción de la autonomía económica también trabajamos muchísimo con el tema de violencias en toda su diversidad y también con distintos tipos de instituciones y con el tema de embarazo adolescente también concebido desde una de las violencias evidentemente la siguiente por favor actualmente la mayoría de acciones se dirigen al tema de transversalidad es inevitable puesto que transversalidad es un eje de trabajo en el cual se incluyen muchísimas sub temáticas que van desde estadísticas datos a transversalizar vaya la redundancia la perspectiva de género en instituciones y en planes de gobierno ahí tienen el ciclo de vida de las acciones lo que nos interesa más allá del número es esta relación de continuidad que hay siempre con Colombia a medida que se van finalizando algunas acciones inmediatamente otras van siendo demandadas y particularmente lo voy a tocar de nuevo al final como varias de ellas de las que han sido priorizadas son digamos una segunda etapa de acciones que han sido exitosas y que encontramos junto a las instituciones que se puede todavía dar un paso más ambicioso también hemos trabajado y estamos trabajando con una gran variedad de instituciones desde la dirección de mujer rural el ministerio de trabajo el ministerio de salud y protección social el DNP la fiscalía general de la nación el ICBF el DANE el ministerio de justicia y derecho y la presidencia de la república en la gerencia de fronteras que esa es una acción nueva si pasamos a la siguiente creo que esta la voy a saltar un poquito de aquí lo voy a retomar al final pero la idea central era que hay como una tipología por decir de acciones hay dos tipos de dos acciones en particular a las cuales se ha decidido conjuntamente darle una continuidad por lo que decía antes por darle un salto más todavía en términos de ambición y resultados y hay otro tipo de acciones siguiente por fa hay otro tipo de acciones que quizás nos apetecía también remarcar porque es una forma distinta de trabajar como a partir de alguna instancia quizás un poco más puntual que fue en el 2018 de colaboración conjunto con la fiscalía hemos logrado seguir trabajando con otra mirada algo que comienza siendo un poco puntual establecido como un trabajo continuo a través de los años y en que encima hemos dado un paso también en términos de complementariedad con otros programas siguiente Colombia participa activamente de la red lo dijo recién Sonia del área de gobernanza de la red de la IAMP la red de género de la IAMP ha sido constituida también con el apoyo de Eurosocial el lunes que viene ir Colombia a la presidencia de la MEA la asociación de magistradas electorales en un evento interno que hay también también Sonia lo comentaste la red de transparencia y está siendo parte Colombia de un estudio sobre refugios que estamos haciendo a nivel entre Europa y América Latina a través también de en colaboración con el mecanismo de seguimiento de la convención de Pará del Mesec bien la OEA y se está haciendo relevamiento de datos e información con los refugios o casas de acogida lo que mencionaba anteriormente como la de alguna manera como la flexibilidad la posibilidad de adaptación del programa nos ha facilitado dar temas respuestas a las demandas que le llamamos demanda COVID pero efectivamente fueron demandas en temas emergentes en una situación de urgencia hemos participado estamos participando en algunas demandas de autonomía física y en otras de autonomía económica tanto a nivel nacional como regional pero lo que me interesaba destacar de este punto es que estas demandas si bien se han concebido como una respuesta inmediata y con la búsqueda de unos resultados a corto plazo todas ellas implican unos cambios a largo plazo el alcance de resultados a largo plazo en la mejora de políticas públicas a más corto plazo podemos decir que los primeros análisis de hecho de las medidas que se han tomado en el primer confinamiento por ejemplo en el caso europeo que había un desfase temporal ha permitido inmediatamente trabajando en ciertas en ciertas sub temas con el área de género ha permitido evidenciar que no estaba presente el enfoque de género en las medidas que se tomaban y eso particularmente trabajando a través también de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA hemos podido visibilizarlo rápidamente en la región juntando a las ministras también de igualdad para poder advertir y compartir de esta lectura sin enfoque de género de las medidas se continúa trabajando pero es algo que queríamos resaltar siguiente por favor en especial con Colombia la acción que se nos había demandado en respuesta al COVID es con el Ministerio de Justicia del Derecho voy a decir una de los acompañamientos sobre el fortalecimiento de capacidades con las comisarías de familia a través de la actualización de herramientas o protocolos de orientación hay una parte también puedes pasar a la siguiente de sensibilidad y de sensibilización y comunicación pero no quiero detenerme mucho pues como hemos de alguna manera como vamos articulando las prioridades del programa las prioridades de Eurosocial con la demanda de los países efectivamente también estamos en un ciclo del tercer la tercera etapa del programa Eurosocial en que las aspiraciones y los resultados los tenemos que posicionar mucho más orientados a una dimensión regional intentar de alguna manera ser más concretos en esto de cómo las acciones nacionales se pueden convertir o influenciar las agendas bi-regionales y las agendas a través de compartir los espacios sindicados y el fortalecimiento de capacidades y establecer las redes que a veces todavía pueden ser un poco incipientes pero sí plantearnos consolidarlas me parece que habría que pasar a la siguiente para no demorarme mucho ahora sí paso a mencionar brevemente cómo hemos articulado las acciones que se han priorizado para el Casa de Colombia con las aprendizajes obtenidos a través de otras acciones es decir por ejemplo con el Ministerio de Trabajo es una acción de continuidad es decir que ha tenido una etapa previa se ha finalizado y se vuelve a abrir con otro tipo de resultado es la fase de implementación del índice multidimensional para la equidad salarial priorizamos de esta manera también una temática que está bastante sobre la mesa a nivel regional que es el tema de la igualdad laboral y los sellos de igualdad en las empresas entonces es una argumentación para nosotras también de cómo articularlo con otra acción regional que tenemos en curso en este caso también hemos trabajado acciones nacionales en Chile con respecto a prácticas laborales de equidad de género en las pequeñas y medianas empresas en Argentina con el apoyo a la igualdad de género en el mercado laboral y el apoyo al plan de acceso de empleo formal dos la segunda presidencia de la república la integración la acción es sobre la integración de género en la gestión de flujos migratorios mixtos desde Venezuela creo que acá es evidente la prioridad desde el punto de vista que es realmente una demanda súper prioritaria por el tema de la migración y bueno también hemos tenido algunas experiencias ahí no tanto en migración pero sí en el eje de transversalidad en distintos temas entonces intentaríamos capitalizarlo o unirlo con otras acciones en el ministerio de agricultura y desarrollo rural ya hemos trabajado previamente con la dirección de mujer rural también es la continuidad de una acción finalizada yo creo que fue el año pasado sobre el fortalecimiento de entidades financieras en diseño de productos financieros esta es la nueva etapa en la cual se va a partir y constituye un apoyo complementario y articulado con la acción anterior que era sobre el FOMUR y por último del ministerio de justicia del derecho no por último pero esta la mencionó el área de gobernanza seguiremos con el fortalecimiento de acceso a la justicia y tierra de las mujeres rurales en Colombia es una segunda etapa una fase que articula ya con acciones apoyadas desde la dirección de mujer rural y en algún otro país también que tienen cierta articulación temática puedes pasar a la siguiente y puedo agradecerle aquí a mi compañera Jacqueline Rojas que la encarga la técnica senior del área de género para Colombia y muchísimas gracias espero no haber pasado el tiempo gracias Ana por esta presentación detallada del todo el plan de acción de trabajo del área de género muy importante y con fantásticos resultados hasta el momento y gracias también Jacqueline por supuesto tenemos la última intervención por parte de las áreas del programa con Francesco María Chiodi el coordinador del área de políticas sociales y me estoy dando cuenta de que vamos un poco apretaditos de tiempo disculpas Francesco nos va a quedar apenas espacio para comentarios y preguntas casi no hay hay un par de ellas que puedo recoger y demos paso rápidamente al cierre con la presencia de la APC y de la Comisión Europea INPA adelante Francesco muchas gracias gracias Fernando y buenos días y buenas tardes a todos a todas no se preocupe voy a ser súper rápido además soy el último así que ya me ha tocado en otras ocasiones tener que hacer un cierre un poquito más apretado pero quiero empezar con las felicitaciones tal como hicieron mis compañeras realmente felicitaciones sinceras por la mesa por la calidad de las intervenciones por la profundidad también de las palabras que se han compartido y también a Colombia por los planes y medidas pensadas diseñadas y en buena medida ya en marcha para la reactivación con la inclusión bueno tercera área en la que se organiza eurosocial después de gobernanza después de igualdad de género esta área se llama políticas sociales y fundamentalmente abarca dos macro ámbitos de política pública por un lado protección social fundamentalmente la protección social no contributiva y no solo los programas de asistencia evidentemente más allá de esto protección social en un sentido amplio y el segundo macro ámbito tiene que ver con el mercado de trabajo con la política pasiva y sobre todo activas de empleo en Colombia en este momento estamos colaborando en tres acciones sé que hay colegas del ministerio de trabajo una de estas acciones es para apoyar la reglamentación del trabajo a tiempo parcial por hora y de plataforma eso nos instala muy claramente en una de las transiciones que además mencionó antes el profesor Sanabuja ¿verdad? son nuevas tipologías de contrato normalmente consideramos que eso es un contrato precario y que por lo tanto necesitan una reglamentación y una atención especial para que los trabajadores y trabajadoras accedan a medida de cobertura de tutela y de seguridad social y de seguridad desde luego en sentido también más amplio estamos en este caso trabajando a nivel internacional recopilando también experiencias de otros países que puedan actuar como insumos útiles ¿verdad? para el paso que tiene que dar está dando Colombia en función de una mejor reglamentación de esta tipología de contrato vamos con la siguiente gracias esta acción es muy querida muy importante y muy antigua tiene que ver además con un ámbito no solo colombiano sino latinoamericano regional pero Colombia aquí ha sido una vanguardia histórica estamos hablando de las habilidades para la vida o habilidades blandas también como se dice competencias transversales en este caso se está trabajando en función de mejorar la oferta pedagógica y programática fundamentalmente de dos programas históricos y clave de la protección social colombiana jóvenes en acción y familias en acción aquí hay un largo trabajo en función repito de la de mejoramiento metodológico y de la oferta programática como también de la capacidad de medición de esta competencia transversales o blandas que tienen las familias y las personas que se beneficia de estos programas no voy a detenerme por la falta de tiempo sobre los productos y avances logrados por supuesto hay y son también importantes y este únicamente decir que esta acción trasciende de repente la frontera colombiana en el sentido que sus avances su producto son de interés también en otro país vamos con la tercera y última acción en este momento en marcha en Colombia que tiene que ver con el servicio público de empleo otra de las áreas clave de los pactos compromisos clave que tienen que ver con la reactivación con la recuperación en este caso vamos abordando una temática específica o sea de cómo el servicio público de empleo puede mejorar su capacidad de relacionamiento de atención de prestación de servicios al mundo empresarial los servicios de empleo por lo general hacen diferentes cosas pero una de las cosas centrales a la que se dedican es poner en comunicación virtuosa la oferta con la demanda la oferta es el trabajador o la trabajadora y la demanda son las empresas el sector empleador en este caso la acción se dirige fundamentalmente a incorporar también buenas prácticas internacionales en función de mejorar la capacidad del servicio público de empleo de Colombia de relacionarse de atraer de captar las demandas del sector empresarial y mejorar la capacidad de servicio estas son las tres acciones repito por la falta de tiempo no me detengo en avance resultado problemática pero la podemos ver evidentemente en otras oportunidades si hay algún tipo de pregunta o interés a nivel regional también Colombia en eurosocial en general y también en el área política social vamos adelante por favor con la site tiene un desempeño importante quiero recordar aquí la red regional cuidado esto son políticas nacionales de cuidado fundamentalmente de atención a la dependencia hay una red regional eurosocial está promoviendo protagonizando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo que articula diferentes países en primer lugar para intercambio entre países y en segundo lugar en un segundo momento ya a partir de este año esperamos también para proveer servicios recíprocos entre países que participan en esta red y a nivel regional quiero mencionar y también subrayar la Alianza del Pacífico además en este momento Colombia está ejerciendo la presidencia protémpora aquí tenemos dos acciones importantes la primera tiene que ver con la creación de un sistema homologado de certificaciones laborales es decir certificados de competencias adquiridas formal o informalmente por la persona certificado otorgado en un país y que tengan valor también en otro se está constituyendo un sistema integrado a partir no de la totalidad de los perfiles profesionales que uno se puede imaginar sino de un número más restringido seleccionado por los cuatro países de la Alianza del Pacífico y en esta misma dirección siempre con la Alianza del Pacífico y ahora en este momento bajo la presidencia colombiana la constitución de oferta formativa virtual de cada país que cada país pueda poner a disposición del bloque de los cuatro países en sectores claves como son el turismo la gastronomía hotelería etcétera eso son digamos las tres acciones de carácter regional que gestiona y lidera el área política social y de euro social en la cual Colombia tiene un papel fuerte un papel importante futuro parece que el número tres que según los romanos era un número perfecto nos gusta porque tres son las acciones en marcha tres son las acciones regionales en este momento donde Colombia decía tiene un papel fuerte y tres van a ser también las nuevas acciones a partir del ejercicio de selección que realizó la meta siguiente por favor siguiente slide por favor eso gracias entonces tres acciones acá en esta diapositiva están dos formación dual ¿verdad? donde además Colombia tiene una experiencia enorme y es referencia en América Latina aquí se trata de apoyar la regulación de la formación de la formación dual realizar también un piloto en tema de formación dual asociada con tecnología e innovación tecnológica y por último una cosa muy interesante que está además interesando a otros países la homologación de experiencia profesional previa ¿verdad? lo cual permitirá a los estudiantes que por primera vez en el país que la experiencia que se realicen a través de prácticas laborales sean tenidas en cuenta dentro de su currículum dentro de la experiencia profesional entonces este es un apoyo al SENA y al Ministerio de Educación para la formación dual una segunda acción tiene que ver con empleo y empleabilidad de jóvenes especialmente de los jóvenes que han quedado más afectados ¿verdad? a raíz del confinamiento de la medida que se han tenido que tomar en el marco de la pandemia del COVID aquí también se trata de poner en marcha algunos pilotos para mejorar la empleabilidad de jóvenes evidentemente de sectores en situación de desventaja ¿verdad? y tomando o asumiendo como base como referencia metodológica programa previo de capacitación y empleabilidad y especialmente el jóvenes en acción que mencioné antes porque es uno de los programas con los cuales están también colaborando y siguiente slide la última acción de futuro ¿verdad? entonces formación dual empleabilidad de jóvenes y esta tercera este es un programa de empleo dirigido empleo desde el sector público para apoyar la reinserción de las personas que han sido que sufrieron más en términos de empleo de desempleo a raíz de la de la de la pandemia entonces aquí estamos hablando de estrategia que permitan generar ingresos a través de empleo en obras y actividades de carácter público o también a través de empleadores privados ¿verdad? que quieran reactivar sus negocios y se quieran acoger alguna medida de incentivo como pueden ver estas tres nuevas acciones están íntimamente articuladas con la estrategia y la política de reactivación de recuperación en uno de los ejes clave que ha sido tremendamente golpeado en Colombia como en todo el mundo que es la ocupación y el empleo que también en Colombia ha tenido entre sus víctimas especialmente mujeres y especialmente jóvenes bueno mi compromiso y promesa era no hablar mucho porque era la última intervención así que Fernando devuelvo la palabra y muchas gracias y un saludo perdón quiero mencionar también a Diana que está aquí presente porque es ella por el área de políticas sociales quien dirige digamos todas las operaciones del programa área de políticas sociales en el país y entonces la quiero saludar y reconocer Diana Volsky que estará dentro de los 55 personas conectadas en este mundo gracias Fernando muchísimas gracias Francesco y sobre todo por ese aporte de esa mirada regional de intercambio de expertise entre distintos países y con importante liderazgo de Colombia bien nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo para reflexiones e intervenciones en vivo les ruego por favor que hagan sus comentarios en el chat con eso vamos a hacer una recopilación y al final del evento les vamos a pasar tanto la hoja de ruta que recién vamos a probar junto con las presentaciones de cada uno había una pregunta concreta igual se puede contestar por parte del COMPES sobre el cronograma del plan de reactivación sería bueno que nos dieran las referencias a través del chat María Fernanda Cortés si fuera posible y vamos a dar paso directo al cierre de esta mesa de diálogo pasando cuatro minutos de las dos horas previstas con la presencia de Jorge de la caballería jefe de unidad de América del Sur y operaciones regionales de INPA y Ángela Ospina de Nicol directora general de la agencia presidencial de cooperación APC Colombia adelante por favor Jorge de la caballería sí hola buenos días en Colombia y buenas tardes desde Bruselas se me oye bien ok se me oye se oye perfecto sí adelante ok hay un pequeño retorno pero no pasa nada vamos a ello empezando diciendo que este año Eurosocial cumple 15 años y con esta perspectiva que nos da el tiempo pues me complace que Colombia ha sido uno de los países más activos dentro del programa y hasta el final creemos que es una prueba más de esa relación muy estrecha de cooperación que tenemos en todos los ámbitos no solo en este fantástico programa entre la Unión Europea y Colombia pero antes que nada y en nombre de la comisión de INPA quisiera agradecer a la agencia presidencial de cooperación su excelente trabajo de coordinación y algo que no es fácil lo bien que ha priorizado de manera estratégica la demanda que es una de las grandes dificultades de este tipo de programas también quiero felicitar y que no se me pase por alto a la delegación a la delegación nuestra delegación de la Unión Europea y el equipo de Eurosocial Plus por su excelente prestación de hecho es a vosotros a ustedes a los que y al trabajo del equipo hecho entre todos que se debe el éxito del programa esta mesa representa en el fondo la culminación de un muy largo proceso de diálogo estructurado tanto político como técnico y permítanme subrayar que estos mecanismos han sido desde su origen desarrollados conjuntamente con Colombia si bien ahora Eurosocial lo aplica a toda América Latina y con eso queda ya todo dicho todo comentado en cuanto a la alianza estratégica que hemos constituido con Colombia los efectos de este liderazgo colombiano se repercuten se han visto en el resto del continente hay que recordarlo aquí es un factor justo y que dice mucho francamente creemos que las claves del éxito del trabajo desarrollado se podrían basar o resumir en tres factores yo diría que complementarios en primer lugar confianza confianza entre las partes como ustedes sabrán hace unos meses hace un par de meses de hecho mediados de enero nuestra dirección general ha cambiado de nombre nos llamamos ahora INPA difícil de pronunciar quizá no sea muy bello el término pero somos la dirección general para las asociaciones internacionales y eso es mucho más interesante y ahí se ve una vez más esa idea esa idea de que la confianza es un elemento fundamental para cimentar asociaciones eficientes y duraderas y por supuesto la confianza es también un elemento clave de cohesión social que es el tema que nos ocupa y yo diría incluso que un prerequisito para alcanzar pactos sociales fuertes una segunda clave del éxito podría ser el respeto al principio de la demanda Colombia lo ha hecho muy bien y eso se ha visto reflejado en el apoyo a políticas públicas prioritarias para el país promovidas y apoyadas fomentadas por sus representantes legítimos elemento fundamental la tercera sin duda y no menos importante es la focalización en resultados prácticos que generen un impacto y esto me dirán que no solo es un tema de este programa pero es un es un concepto fácil de entender pero muy difícil de llevar a la práctica se trata obviamente de construir en el caso presente apoyos a través de intercambio de experiencias entre pares institucionales tanto América Latina como de Europa que nos permitan generar efectos positivos en las políticas con resultados tangibles y eso en materia social pues obviamente tampoco es materia fácil la hoja de ruta que se ha aprobado hoy atesora un trabajo yo diría que de monitoreo o seguimiento minucioso que recoge que recopila de manera articulada tanto los primeros frutos y resultados cosechados en esta última fase del programa como la puesta en escena del mapa de la intervención y sus resultados implica 18 instituciones nacionales y en 30 acciones de apoyo en políticas públicas para este año 2021 se han aprobado 12 nuevas demandas varias enfocadas desde la respuesta a la crisis COVID-19 tales como la reactivación del empleo y centrándonos en los grupos más vulnerables tomando siempre como guía las políticas de mejora de la equidad para las mujeres como por cierto se ha comentado un poco antes de mi intervención quisiera en esta ocasión también reiterarles el compromiso de la Unión Europea en apoyar y aunar esfuerzos para la recuperación en materia de post-COVID-19 a través de lo que llamamos y ya lo estarán oyendo en muchos foros el equipo europeo el Team Europe que se constituye su núcleo fuerte obviamente es la Comisión Europea y los Estados miembros pero también aun a instituciones financieras y otras entidades creemos que la gestión de esta crisis debe de basarse como no podría ser de otra manera en el apoyo mutuo y la solidaridad internamente la Unión Europea ha movilizado todos los medios a su disposición conocen la comunicación que las instituciones presentaron el año pasado para ayudar a los Estados miembros a coordinar sus respuestas nacionales y también se ha lanzado un paquete económico exhaustivo que reúne el presupuesto de la Unión Europea con un conjunto de medidas extraordinarias de recuperación denominado Next Generation European Union esperamos que contribuya a la reconstrucción después de esta pandemia en línea con la agenda estratégica de la Unión que está centrada como ustedes saben en la transición ecológica y digital estos valores se traducen también en nuestra cooperación internacional lo que hacemos dentro queremos reflejarlo en nuestra política externa en nuestra cooperación europea y la cumbre ministerial informal de diciembre del 2020 ha marcado en ese sentido un paso más hacia esa alianza Unión Europea América Latina Caribe para que sea cada vez más estrecha en el contexto global actual nos parece obvio nos parece importante fortalecer alianzas estratégicas como las que nos une con Colombia y en defensa del espíritu multilateral como también sabemos que Colombia intenta en todos los ámbitos y con esto quisiera visto que ya también hemos sobrepasado y bastante el tiempo impartido querría agradecerle su atención pedirles que se cuiden mucho y esperamos vernos pronto en alguno de estos foros y en persona si es posible muchísimas gracias Jorge por este mensaje de aliento y apoyo de la Unión Europea gracias por tu intervención damos la palabra a Ángela Ospina de Nicol para el cierre final te ruego por favor Ángela que enciendas la cámara y el micro si tenemos por ahí me parece ahí está muy buenos días soy Karen Mendoza directora de gestión de demanda ¿cómo estás Fernando? ¿cómo estás Karen? un gusto muy bien gracias la directora en este momento no se pues no se puede conectar estuvo hasta hace un poco aquí acompañándonos pero bueno los tiempos no desafortunadamente pues no le dieron sin embargo queremos transmitir un saludo y queremos participar desde APC pues en este importante cierre y bueno voy a de parte de ella hacer esta corta intervención de APC Colombia quiero empezar por dar un saludo muy especial a todos los colegas de la Unión Europea por supuesto al señor Jorge de la Caballería a nuestra apreciada Matilde Cherabolo a los colegas del programa Eurosocial con quienes tenemos una relación de trabajo muy cercana y un saludo pues a Juan Manuel Santomé a José Piqueras a los compañeros del gobierno como son el subdirector del NP Daniel Gómez y Amparo García y todo un placer pues poder compartir pues con ustedes este espacio académico también queremos pues saludar a los expertos como lo es José Antonio Sanagujá a quienes he seguido pues pues sus importantes reflexiones en torno a la región y pues tuvo hoy una participación y una intervención muy interesante de la que me voy a referir más adelante así mismo pues también saludo de manera muy especial a los expertos de Eurosocial a los aliados técnicos de nuestras instituciones y por supuesto a todos los interesados que se han estado conectando a través de nuestras redes sociales como se mencionaba hace un rato tenemos un número bastante importante de personas de diferentes lugares de Colombia que nos han estado acompañando en este evento y que han tenido pues varias preguntas a través de las redes y que nos están siguiendo muy interesados el espacio de que hoy nos ha reunido pues nos ha permitido constatar la cercana relación de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y en especial con Colombia y que este responde a las prioridades del gobierno y está muy en sintonía con el deber ser de la cooperación y que caracteriza la cooperación europea y es que más allá de un diálogo que tenemos sobre la cohesión social sobre la equidad igualdad y superación de todas las desigualdades como se determinó en nuestro plan nacional de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad en este sentido es importante mencionar que la cooperación internacional en Colombia contribuye a las metas del gobierno y sobre todo pues a esa meta de tener una mayor equidad y esto es parte pues de un compromiso que adquirió el señor presidente con el plan nacional de desarrollo que es precisamente pues lleva en su nombre pacto por Colombia pacto por la equidad hoy estamos con uno de los principales cooperantes que aportan a los esfuerzos del gobierno nacional por alcanzar la equidad la Unión Europea y en este caso el programa aerosocial plus uno de los aliados técnicos con quienes tenemos un histórico cercano relacionamiento para la cohesión social y el fortalecimiento institucional en áreas como el género gobernanza y políticas sociales hoy nuestro principal reto es que se fortale ese fortalecimiento institucional y ese conocimiento adquirido que llegue a los territorios como también se mencionó hoy es muy importante que este este conocimiento no se quede en Bogotá no se quede en las entidades nacionales sino que en efecto llegue a los territorios nacionales y que es un trabajo arduo que de alguna manera pues lo está materializando el DNP a través del acompañamiento que brinda para la formulación y la articulación de las políticas públicas para este tipo de espacios y acciones es importantísimo tener en cuenta que se requiere una coordinación efectiva y por ello resalto el trabajo horizontal articulado y transparente que hemos desarrollado con la Unión Europea en la conformación de un equipo de trabajo que más que un equipo de coordinación es un equipo de diálogo que el que se ha podido priorizar las acciones que marcarán la hoja de ruta de este 2021 con el programa Eurosocial que dan respuesta y están articuladas con nuestro plan nacional de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad y que por supuesto están también en línea con la estrategia nacional de cooperación internacional ENSI que marca la pauta de las prioridades del país en materia de cooperación internacional hasta el año 2022 quiero mencionar un poco de lo que también estuvimos oyendo hoy y que me llama bastante la atención y que creo que son como los algunas ideas con las que nos vamos en el día de hoy por ejemplo pues lo mencionado por Matilde que ha resumido claramente el trabajo de colaboración conjunta que tenemos y es que la cooperación europea se alinea a las prioridades del país sin dejar de lado las prioridades estratégicas propias de la Unión Europea enfocando conjuntamente todos nuestros esfuerzos para cerrar las brechas fortalecer la buena gobernanza la equidad de género y la cohesión social también comparto con Juan Manuel Santomé la nostalgia que en espacios como hoy sentimos al recordar la reflexión presencial que tuvimos en Cartagena el año antepasado y que al igual que en dicho espacio hoy más que nunca con los desafíos que nos ha planteado la pandemia es necesaria esa confianza el trabajo multilateral y las alianzas globales para no dejar a nadie atrás también resalto pues de la intervención del DNP que la apuesta del gobierno del presidente Iván Duque por la agenda global desde el quehacer local y regional haciendo en especial énfasis en temas sociales económicos y por supuesto las acciones en el marco de la legalidad y la apuesta que el gobierno nacional también tiene para poner en marcha las políticas de reactivación de la pues luego de la emergencia sanitaria del COVID-19 desde los diferentes escenarios empezando por el núcleo social las familias para poner en marcha políticas para la reactivación la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente esta emergencia que no solo es sanitaria sino también es una emergencia social económica política acentuó las brechas entre las zonas urbanas y rurales como se mencionó pues en el día de hoy y que además es un tema que nos une a todos los países alrededor del globo y pues también creemos que es uno de los temas en los que debe haber unas estrategias especiales precisamente pues para el campo finalmente pues quiero resaltar la intervención de José Antonio quien ha señalado que para evitar efectos devastadores del COVID-19 en la región es importante preservar la cohesión social evitar que se pierdan los avances de los años anteriores y mantener unas mismas bases para una recuperación posterior el apoyo y la respuesta multilateral para esto es imprescindible respuestas de las políticas públicas de calidad y nuevos modelos de cooperación más horizontales y universales el desarrollo no es un problema de países necesitamos además más respuestas universales más multilaterales y hacer frente a los desafíos en materia de protección social y productividad ecológica creo que me extendí pero bueno finalmente quiero agradecer este espacio y espero que en seis meses pues nos volvamos a reunir para conocer los avances que se hayan tenido en la hoja de ruta y el impacto pues en nuestras políticas de desarrollo muchas gracias